Bueno, gobernador, contale un poco de los cordobeses, ¿por qué tu cariño para con Juniors? Yo nací acá, cerquita, en calle Paso, y la verdad, el primer club a donde yo vine fue a generar para Juniors. Siempre de una forma u otra se ha ido ligado, ¿no? Toda la actividad que Juniors en aquel entonces desarrollaba, principalmente a través del basque, donde estaban nuestros ídolos, en ese momento Juniors era el basque del interior de la Argentina y competía palmo a palmo con los más grandes de la capital federal. Para todos nosotros, que éramos los chicos del barrio, era una alegría enorme. Después, bueno, siempre nuestro club tuvo una gran cantidad de actividades sociales y vida social. No es un club más que solamente se junta la gente cuando juega el equipo de fútbol. Nos gusta el fútbol, queremos el fútbol como todos, pero nos gusta también, bueno, que las chicas hagan hockey, que se puedan jugar volei, que los chicos sigan practicando basque, que haya handball, que haya todo el tipo de actividades que tiene una institución profundamente social como es esta. Es una extensión de los hogares de los que hemos vivido en Barrio Juniors. Y bueno, uno puede cambiar de muchas cosas, pero de club. Una institución, José, que está un poco golpeada por ahí en lo económico. ¿Desde la gobernación piensan colaborar, dar una mano en el año del centenario? Estamos ayudando en este centenario y vamos a colaborar con todo gusto. El objetivo de la comisión directiva es tener un gran gimnasio. Y nosotros vamos a trabajar con ellos codo a codo para que el club lo tenga. Porque además sabemos que teniéndolo el club lo tiene toda la gente. Porque si este es un club que nunca ha hecho exclusiones, que no ha practicado ningún tipo de discriminación, eso es general para ellos. Es muy solidario y sirve para todo el mundo. ¿Habrá algún aporte concreto con motivo del centenario? Hoy hemos traído al presidente un aporte del Tesoro Provincial de 150.000 pesos y vamos a trabajar conjuntamente para tratar de juntar los fondos necesarios para hacer ese hermoso gimnasio que...